Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste ingrata en amores Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en tu recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar, bien sabes que no te olvido Sé de querer más y más, aunque me sientas perdido Por tu ingrato corazón, que olvidarlo no he podido Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en tu recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Mi gente bonita, pues aquí terminamos esta bonita canción Se la enviamos con todo el cariño y el gusto del mundo Pues aquí estamos aquí en mi rancho Disfrutando de esta hermosa naturaleza En esta trincherona Digo que esta trinchera tiene más de 100 años Y cómo no Antes pues no había pues Lo que es el acero, los alambres Pienso yo porque pues he visto puras calzadas por acá En los cerros En lo que es en las divisiones de terrenos Aquí está miren Añales, en el año 1900 Yo creo En 1850 Por allá más o menos O más para atrás porque este terreno tiene Tiene varios añitos Tiene como unos 300 años yo creo De existencia Si no es que más Pues aquí andamos aquí En Agua Caliente de Sabada Que es mi tierra Y aquí estamos, aquí vivimos Aquí estamos en el terreno Que es su casa también acá Cuando gusten Aquí estamos humildemente Saludos para todos y para todas Gracias por todo el apoyo Les enviamos esa bonita canción Cantando al cielo Con todo el gusto del mundo Con todo el cariño Con toda la energía Un abrazo para todos y para todas Gracias por todo Viva la vida Viva la felicidad Ánimo Puro pa'lante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!